Y ya abren las compuertas y están en carrera tratando de irse afuera de Wildcat Star. Summer Proud sale a presentar la pelea. Más adentro también lo hace Successful Talent y Orleanish. Cuando van al poste de los mil metros, Successful Talent. Medio cuerpo al frente, Orleanish para el segundo lugar. A cuerpo y medio en el tercero, Summer Proud al pescuezo. En el cuarto, The Wildcat Speed. Un cuerpo más atrás, Purim Festival en el quinto lugar. Van a los 700 metros finales y Successful Talent. Un cuerpo al frente, Orleanish afuera para el segundo lugar. A cuerpo y medio en el tercero, se coloca adentro Purim Festival. Pasan los 500, van a los 400 metros finales. Y Orleanish ataca afuera y pasa. Despega un cuerpo cuando entran en la recta final, My Wandi Girl. Se coloca segundo avanzando mucho a la parte de afuera. Y cuando entran en la recta final, My Wandi Girl pasa a la delantera y se despega con facilidad. Aquí en los 150 metros finales, My Wandi Girl se despide al frente con cinco cuerpos. Para el segundo, Orleanish a un cuerpo. Summer Proud en el tercero. Fácil la victoria, My Wandi Girl. No, no me de seis cuerpos. Para el segundo, aparentemente Summer Proud se lo quitó ahí a Orleanish. Voy a ser que están ahí también Lucky Princess y Purim Festival. El resto atrás con Successful Talent última. by el jain y